Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Estaba diciendo que tenemos flojera, porque ya es viernes. Ya, ya. Ya pesa la semana, ¿verdad? Exactamente, exacto. Y más hasta ahora, ¿no? Y donde no pesa es en ciertas reacciones de Ciudadanos, Javier, que tú tienes ahí una información. La inseguridad está haciendo crisis por algunos lados en León, pero ya hay respuestas. Pues sí, empieza a haber brotes de ingobernabilidad, que es lo más grave de todo, pero vamos a ver unas imágenes del informativo Milenio. Milenio León tuvo la oportunidad de captar en el momento un asalto, bueno, no el asalto como tal, pero sí la reacción a ese asalto, aproximadamente... ¿Qué zona de la ciudad? A mediodía, sobre el bulevar Francisco Villa. Ahí es afuera de la feria, prácticamente. Así es. Resulta que hubo un asalto en las mediaciones de la feria. De Explora, ¿no? Así es, lo que es el bulevar de los niños, precisamente en esa avenida, ojo con eso. La avenida del Niño. Dos sujetos armados con navajas, asaltaron a una mujer, la despojaron de su computadora. La amarraron en el baño, incluso. La amarraron en el baño, o sea, realmente fue un asalto violento como tal. Cuando ella logra liberarse, corre atrás de ellos, estos se dieron a la fuga por la avenida de los niños, y los gritos llamaron la atención de algunos trabajadores, alguna gente que circulaba por el lugar, y pues atendieron el llamado de la señora, y vean nada más cómo dejaron al asaltante. El otro se dio a la fuga, pero consiguieron recuperar la computadora. Y, pues bueno, este es el sujeto que logran atrapar, logran detener, y pues ahí vemos cómo la gente de policía, todavía después de la golpiza que recibió, la gente todavía lo inmoviliza para esperar la llegada de sus compañeros, de la patrulla. Él alegaba que el otro delincuente le había pedido ayuda cuando iba saliendo de cometer el atraco, y él se prestó, digamos. ¿El atraco ocurre en el interior de algún lugar? Es en un local. Amagan a una mujer, la encierran en su empleada local, la encierran en el baño, finalmente salen corriendo estos cuates con las computadoras, pero escuchan los gritos algunos trabajadores que estaban por la zona, y entonces empieza la persecución, van corriendo sobre el boulevard Francisco Villa, ahí llegan, logran alcanzarlos y empiezan a golpearlos, incluso si realmente no sé qué hubiera pasado si los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no llegan. Bueno, déjenme, impactantes las imágenes que tomamos de milenio, les damos las gracias, están ya en redes sociales y las tendremos en la página más, más, yo en unos momentos más, ¿no? Pero bueno, este es el clima en el que ocurren eventos políticos en la ciudad tan trascendentes como es el relevo en la presidencia municipal, por razones políticas que no tendrían, digo, no tienen una justificación más que facilitarle al PRI la vida, la salida de Bárbara Botelló a un cargo público todavía desconocido, la llegada de un gobernante interino que tampoco tenemos claro quién es, porque hay muchos jalonios internos, pero a la ciudad que no le importa nada lo que pasa con sus políticos, sus discordias, sus acuerdos, están apareciendo estas cosas, inseguridad, obras públicas iniciadas y no terminadas, bueno, pagos en la tesorería municipal a empresas privadas que son grandes negocios como los fraccionamientos de lujo y además un recorte presupuestal producto de la circunstancia económica global. O sea, el gobernador interino, perdón, el alcalde interino de León va a encontrarse con un paquetito nada apetecible, ¿no? Nada apetecible coincido por dos cuestiones principalmente. Uno, por la situación que vive tanto el municipio, producto de la situación nacional y también la inseguridad que se vive a nivel local y a nivel nacional también, pero también por lo que va a tener que ofrecer a los demás integrantes del ayuntamiento para poder ser nombrado. ¿Va a tener que comprar el cargo con promesas? Exactamente, ahí yo creo que también va a ser una gran carga que va a tener durante los siete meses, pero creo que es un paquete nada apetecible, no sé, bueno, extraoficialmente se sabe por qué muchos buscan terminar estos siete meses como alcalde aunque sea de manera interina, pero la ciudadanía no es que se vaya a Bárbara Botello y deje de reclamar la inseguridad, que deje de reclamar estas cuestiones donde el municipio queda mal parado en cuestiones de corrupción y mencionabas tú muy bien el tema de un déficit, por lo pronto un recorte por la cuestión de la crisis petrolera de 200 millones de pesos, cuando por otro lado vemos que a particulares, caso específico, fraccionamiento del molino, se le dan 21 millones de pesos y con la mano en la cintura, como si fueran 50 centavos y la ciudadanía creo que este tipo de imágenes que acabamos de ver es muestra de un descontento que no solamente es en León, sino a nivel nacional, por el tema de la inseguridad, pero también hay un descontento generalizado con los gobernantes. La gestión pública, ¿cómo gobiernan los gobernantes que tenemos? La realidad es que hay una ingobernabilidad y se puede manifestar de muchas maneras. Se puede manifestar con protestas civiles como las que hubo ayer. Yo te modificaré un poco el concepto para decir desgobierno. Bueno, es que al final de cuentas tiene que ver con una ausencia... Porque ingobernabilidad nos carga a los ciudadanos la responsabilidad de que somos ingobernables. Yo creo que somos muy gobernables, pero tenemos malos gobiernos. Yo creo que el asunto es que hay una ausencia de joder, hay una ausencia de una administración municipal que no puede prevenir este tipo de situaciones violentas, no puede prevenir las situaciones presupuestales, ya hemos visto cuánto dinero... Yo creo que podemos equiparar el dinero que ha regresado a la federación, el municipio, por mala planeación en obras públicas, es equiparable a cualquier obra invertida en cualquier parte del gobierno de Bárbara o en cualquier momento. Es parte de una mala planeación de un gobierno insuficiente, de un gobierno que no ha podido abarcar los ámbitos de su responsabilidad y sí se ha encaramado, podríamos decirlo, en situaciones que no son de su total competencia. No voy a negar que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la Escuela de Vanguardia, vamos, ¿es magnífica? Sí es magnífica, yo no voy a decir que no. Pero no es estrictamente la labor y las atribuciones del gobierno municipal, porque finalmente son proyectos que si bien tienen un gran relumbrón y tienen un beneficio, no lo voy a negar. Pero no es estrictamente... Es demagogia. Es demagogia absoluta. No es estrictamente... Yo considero que, si en cada trino se hicieran dos escuelas de vanguardia, aunque no sea atribución del municipio... Pero hay miles de escuelas malas, de mala calidad. Sí, sí, sí. No, pero vamos empezando por algo. La bronca también es que la gente está cansada de que llegue el siguiente gobierno y en lugar de continuar los proyectos, pocos o muchos, que son buenos de una administración, los tildan con un color partidista y los bloquean completamente. En caso, en esta administración, el programa Lobo, que había dado resultados, pero por ser muy panista, simplemente lo borró. Pero más allá de eso, lo que me refiero es, y a lo que voy con este asunto de la escuela de vanguardia, se invirtieron muchos millones de pesos, ¿no? Se invirtieron muchos millones de pesos también en remodelar el centro histórico. Son inversiones que, dices, bueno, son estrictamente, son, vamos, prioritarias en este momento para esta administración, a todo el debo se vio una ansia, finalmente, de dejar precisamente ese sello que tú dices, de iniciar el proyecto en esta administración y terminarlo en esta misma administración. Para esto se requiere una planeación y un proyecto muy bien cimentado, que si no lo terminas tú, lo termina el siguiente, pero dejas el proyecto comenzado. De tal manera que, al iniciar un proyecto bien establecido y bien fundamentado, pues entonces, si no se termina en la siguiente administración, el que peca de omiso es el que viene, no el que dejó la primera piedra. Bueno, pero tocas un tema central, la falta de continuidad de los gobiernos, que en México está agudizada por la alternancia. El lío no había vivido la alternancia, sin embargo, se había vivido la falta de continuidad incluso entre panistas. No hay planeación de largo plazo, se ha hablado mucho de la posibilidad, bueno, ahora viene ya la reelección de los alcaldes, o la posibilidad del servicio civil de carrera con funcionarios que continuaran en las áreas sustantivas de la administración, aunque los políticos cambien, pero bueno, no se ha logrado. A ver, yo distinguiría, Javier, el centro histórico es un proyecto que inició Sheffield, de alguna manera ahí sí se dio una continuidad. Bárbara Botello y su equipo de obras públicas fueron muy ineficientes, el caso Rincón Bajío, la tardanza de muchas obras, problemas que no tuvo Sheffield en su momento y es otra cuestión. El tema de las escuelas de vanguardia, a mí me parece que hay una gran demagogia, porque sería más importante que un presupuesto que se tiene destinado a educación en el municipio que siempre es limitado, se aplicara con racionalidad, dijimos, ¿cuál es la mayor urgencia que tenemos en todas las escuelas? Las escuelas son estatales, los municipios aportan una cuestión, el Estado pone a los maestros y probablemente un programa que dijera, vamos a dignificar los baños de las escuelas y en lugar de hacer una escuela de primer mundo, impactemos 100 o 200 escuelas con un baño digno, un baño para niñas, un baño para niños, seguros, etcétera, podría ser más importante o vigilancia en las escuelas, poner una cámara en cada escuela, poner un botón de pánico en cada escuela, puede ser algo más relevante que hacer una sola escuelota en la cual le puedo tomar una foto, sería más racional, pues, no se logra. El asunto es que... Pero ya nomás termino con esto, se me hace más grave todavía y ahí sí critico mucho a Bárbara Botella, he tenido la capacidad de gestionar 300 millones de pesos del gobierno federal que le bajaron directito sin tocar baranda, pasando nada más por la tesorería del Estado un ratito y esos hayan sido destinados a favorecer a un inversionista privado como es en el Parque Las Colinas de León, a Oscar Flores, porque ese es un negocio que si es rentable tenían que haberlo hecho los propios inversionistas con un apoyo mínimo del municipio y esos 300 millones de pesos tú que cubres el municipio, ¿cuánto representan el programa anual de obra pública? No, realmente es... ¿Como un 25%? Exacto. Sí, más o menos. Bueno, ahí lo quiero dejar. No es menor. Yo creo que la capacidad de gestión que se ha presumido... O sea, pudo haber hecho mucho... ...que ha tenido Bárbara Botella se demerita por estas cuestiones, por la falta de proyecto, por la falta de planeación. Se puede demeritar por muchas cosas porque, vamos, logras gestionar y logras atraer 300 millones de pesos, pero si en el camino resulta que tu proyecto del paradero de Poliforum no estuvo bien planeado desde el principio y tuviste que sumarle otros 10. El centro histórico, el proceso de obra... O hubo corrupción, obras fuera... O hubo corrupción. O hubo corrupción. O hubo corrupción. Digo, hablando en que todo hubiera sido más bien por un asunto de negligencia y no por corrupción, pues entonces, ese recurso, esos piquitos que de pronto estás regresando porque tienes mala planeación o porque tienes que gastar más en este lado, creo que ahí es donde empieza un asunto de negligencia brutal que afecta finalmente... El principal afectado bien debe ser al ciudadano, porque al final de cuentas sean recursos del municipio o sean del gobierno federal, todo es una parte de los impuestos que pagamos todos. Bueno, y en el pecado lleva la penitencia a la autoridad porque por eso se tiene que ir, porque no obstante todo eso no tiene una popularidad que le permita apoyar al candidato a su partido. Creo que ahí es algo sintomático. Y pasando a la parte política, no es lo mismo que el Comité Ejecutivo Nacional le esté ofreciendo cargos a Bárbara Botello a que ella vaya a gestionarlos. Porque si ella de mutuo propio va a pedir posiciones o a pedir un cargo público incluso o una candidatura es muy diferente a que si el CEN te lo esté proponiendo. Porque entonces quiere decir que ella es la que tiene la iniciativa propia de abandonar el cargo por el que fue electo. Pero a ver, espérame un segundo. El tema central y Fernando no va a dejar mentir es que es la urgencia de que se vaya. Ahí se combinan ciencias de importancia. Es la urgencia política que se vaya. Y si andan medio haciendo bolas gobernación el CEN del PRI el candidato Córdoba la presidencia de la república para ver cómo le encuentran ese acomodo. Pero ni ella lo anda buscando ni a ella le están ofreciendo. El tema... A ver, tú lo puedes explicar mejor. No, efectivamente digo, podrán algunos diferir pero Bárbara llegó un momento y se debe reconocer que sí tenía la opción digamos el PRI le decía te podemos poner una imputación plurinominal hace muchos meses. Ya en la situación como está con el descontento que hay en la ciudad con la administración y con la figura específicamente de Bárbara Botello está ocurriendo esta situación el que Bárbara tenga que acudir a México que tenga que ver a ver si rasca por ahí una plurinominal pero la preocupación es más del PRI que de Bárbara Bárbara realmente está en una posición de decir si me consigues un puesto que me agrade puedo dejar el cargo pero si no yo no tengo ningún problema en seguir cortando mis listones de aquí a octubre pero la bronca es esa el lastre que va a representar la continuidad de Bárbara Botello justo las fotos que se va a tomar junto a Córdoba en las campañas exactamente y es algo que se maneja en el equipo de José Ángel Córdoba es decir necesitamos ya que de una vez la alcaldesa deje su cargo más su propio carácter y su forma de hacer las cosas que le meten mucha atención a las cuestiones pero bueno supongamos que ya se va supongamos que en efecto el próximo martes presenta el programa de obra pública y es como una despedida le encuentran un acomodo todo parece indicar hoy el correo maneja una versión que parece mucho una versión surgida de la propia presidencia municipal de Manuel Mora o de la propia Bárbara Botello porque incluso plantean el tema de que está pensando si lo acepta o no lo acepta la dirección del Instituto Nacional de Migración un cargo pues de no mucho relumbrón y muy conflictivo hay que recordar que ya de ahí salió Cecilia la panista Cecilia Arevalo no la que fue secretaria general del partido si Cecilia Arevalo no 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 Cecilia bueno ahorita nos acordamos el Alzheimer lo tengo yo bueno por conflictos que en un centro de detención de migrantes o de retención de migrantes Cecilia Romero Cecilia Romero Cecilia Romero el tema de migración no es nada suave no es un flanco y es una apuesta muy arriesgada poner a alguien sin el perfil absolutamente porque nunca Bárbara Botello se ha relacionado con el tema de migración no porque aparte no involucra solamente al territorio nacional involucra también en el trato que se le da a los centroamericanos que cruzan por el país para llegar a Estados Unidos entonces el PRI se mete en camisa de once varas si le llega a dar esta titularidad porque realmente no puede los Estados Unidos están pendientes de que México no sea el lugar por el que se puedan infiltrar terroristas a México y es una chamba que le toca a ese instituto o sea es una papa súper caliente como para un experto pero bueno decía yo supongamos que se va ¿qué pasa el día siguiente? los panistas ya decidieron intervenir activamente en el en el debate en el tránsito de la sucesión al interinato vetando Eugenio Martínez ¿cómo ven el clima al respecto? yo creo que la propuesta del PRI como lo más legalmente el PRI es el que debe de proponer si me preguntan hoy a mí Aurelio Martínez es el que va el que sería el que tenía o va a la cabeza en esto del interinato no será que platicas mucho con él no realmente como veo yo si lo veo muy entusiasmado pero la verdad le dan los elementos traer respaldo de todos los grupos traer respaldo de los dos grupos al interior yo creo que es mucho más factible que el pan vote por evidentemente por Aurelio que por Eugenio porque además algo que se menciona en las columnas y realmente no es cierto es una buena relación entre Bárbara y Eugenio no la hay realmente Bárbara no va a apostar dejar el interinato en manos de Eugenio Martínez entonces yo realmente creo que Eugenio Martínez ya no se puede considerar como una posibilidad y Aurelio es para mí ¿por qué no nos vamos por actores? yo creo que cada porcentaje yo creo que vale la pena el primero es Eugenio Martínez está prácticamente cercado por el pan fue mi apuesta en la mesa por una parte del PRI me parece que te vas a perder influenciado por Fer o sea por el pan por el PRI y solamente le queda por ahí algunas cartas con algunos actores PRIistas y verdecologistas que la verdad le dan muy pocas posibilidades segundo Aurelio Martínez creo que es comprensible la postura de Fer me parece a mí porque de alguna manera Aurelio Martínez ha sido se lo ha pasado en México eso sí se lo ha pasado en México al parecer está gestionando esto entre otras cosas está todavía en vilo en la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI tiene una relación cercana con el panismo y con Córdoba y con Córdoba de alguna manera tiene esa fortaleza sobre todo con los panistas porque en algunos temas muy concretos se han aliado desde el inicio de la administración él ha tomado algunos temas como suyos y se ha aliado con Acción Nacional para de alguna manera crear un frente en algunos temas no en todos y el asunto del perfil explosivo que hizo muchas veces crisis al principio de la administración ya está más controlado claro y de hecho creo que tiene también de la personalidad pero podría recibir fácilmente los embates de las auditorías y demás que sin duda van a salir en este periodo yo creo que es el problema el problema de Aurelio Martínez no es a lo mejor llegar al interinato sino ya estando en el interinato yo lo veo muy difícil viendo cómo han actuado los grupos cercanos a Bárbara Botello yo veo muy difícil que él pueda transitar con tranquilidad estos últimos meses de la administración con Bárbara Lejos con Verónica Barrios en campaña cambia un poco el panorama habría que ver yo no creo que se ablanden mucho porque finalmente va a haber gente aquí también descartan definitivamente a Luis Fernando Gómez a Octavio Villasana allá voy los otros dos que llegan Octavio Villasana tiene la ventaja de no tener ningún conflicto con nadie de ser prácticamente un personaje gris que ha transitado en la dirección yo no lo llamaría gris como que bueno bajo perfil bajo perfil correcto tiene esa ventaja de no tener ninguna rencilla con ningún grupo interno del PRI no tener rencillas con el partido verde ni con el PAN prácticamente a Acción Nacional pues no le veo ninguna motivación como para acercarle el camino o para cerrárselo y finalmente está Luis Fernando Gómez que yo creo que él es el que podría en caso de que Aurelio y Eugenio Martínez y Aurelio Martínez de alguna manera no logran llegar creo que más bien estaríamos entre Octavio Villasana y Luis Fernando Gómez Luis Fernando Gómez la ventaja que tiene es el cargo que tiene actualmente que es secretario del Ayuntamiento su papel como síndico finalmente es alguien que no ha tenido rencillas con Acción Nacional más bien el problema sería que es identificado como un PRIista ya de la vieja guardia un PRIista un PRIismo recalcitrante creo que estarían ellos dos como un plan B es decir es alguien que alguien que podría entrar sin conflictos al interinato creo que es la circunstancia y el externo definitivamente descarta no, no se puede así es yo es el externo que veo con los cuatro no veo no veo para dónde hacer eso pues vamos a dejar aquí el tema ya pronto lo sabremos porque quiero que también nos enfoquemos y revisemos el tema de los plurinominales tanto del PRI como del PAN que estamos a unas horas de que puedan resultar el PAN ya con la agenda muy cargada ayer por la decisión del comité estatal obviamente se ve que ha pedido de Miguel Márquez casi orden casi instrucción de incluir al doctor Arturo Lara lo cual se suma a Miguel Salim y se suma a Justino Arriega más Lorena Alfaro que bueno ya por la ventaja del género tiene prácticamente segurado lugar por el tema de la equidad y en el PRI el asunto que se convirtió en morboso de Azul Echeverry y Bárbara Botello que parece que Bárbara ya no hay ninguna participación no sé si algún otro guanacuatense pudiera entrar luego hay sorpresas hace algunos años cuando entró Yulma Rocha nadie se lo esperaba en absoluto pero bueno para esto falta poco tiempo como están viendo aquí las cosas empecemos con el PAN bueno este vemos a Miguel Márquez desesperado por poder mover sus cartas cometiendo muchos tropiezos en una sola semana se metió él solo en una limatriz terrible en el asunto de género no anda así desde septiembre cuando empezó el famoso método aquel de las encuestas pero yo creo que aquí se vio de manera muy clara porque primero hace la propuesta con Arturo Lara se lo toman prácticamente hace la propuesta de Arturo Lara para las designaciones en las de designación de la semana conociendo cómo estaba el escenario es decir me parece que pero no estaba mal Javier la regada fue el domingo en la elección bueno en la elección donde metió la mano a lo que voy es bueno de entrar ya se enojaba difícil que Arturo Lara entrara era muy difícil que fuera que se le concediera una posición conociendo cómo estaba el marco legal de la paridad de género y cómo estaban finalmente los movimientos y los jaloneos entre el grupo maderista y el grupo Guanajuato que encabeza él ya el grupo de Juan Don Oliva pues prácticamente ya ellos habían asegurado una u otra posición que fueron algunas posiciones con las mujeres pero ya eran casi casi de manera obligada por la paridad de género el asunto era con el hombre que quedaba libre y ese era Ricardo Sheffield por eso pero vete un poco antes si el domingo esta chica Karen González hubiera ganado en San Francisco con ese escenario hubiera sido muy distinto y Karen González fue vencida porque hubo una intervención directa de funcionarios del gobierno de Miguel Márquez para ayudar a David Padilla en Silao y en Purísima tiene que ser en Silao pero es Purísima San Pancho Romiti y digo yo creo que ahí fue donde perdió Arturo Lara ahí definieron se definieron las cuotas el único lugar donde jugaba una mujer contra un hombre porque todos los demás en el otro eran dos mujeres y en el otro eran puros hombres sí en efecto eso cerró el camino prácticamente y inmediatamente Márquez esta semana sale con una declaración creo yo muy desafortunada porque estaba fuera de lugar vamos si estaba en proceso una negociación no tienes por qué decirlo vamos a decir yo creo que finalmente lo hace por lo que se difunde finalmente en medios lo que informamos en Zona Franca y lo que se difundió también en las columnas que era finalmente la casi oficial designación de Marta Cintora Aguilar por el distrito 10 con cabecera en el municipio de Uriangato ella es de Moroleón marcas de circunscripción ese distrito oberca también Moroleón que es donde es Marta Cintora Aguilar y también Yuriria donde estaría de donde es originario Arturo Lada que es lo que sucede pues se cierran los espacios ella es designada sin embargo esto no se oficializa del todo por parte del CEN creo que ahí es donde falló un poco la comunicación porque ahorita te digo lo que pensas porque se boletina finalmente lo que es la oficialización de las candidaturas en esos distritos pero no se dicen los nombres entonces creo que ahí es donde el CEN falló un poquito la comunicación porque en otros casos difundió los nombres sin ningún problema ¿qué es lo que sucede? pues que sale la información extraoficial de la designación de las mujeres y eso lo que hace es de alguna manera alentar tanto al Comité Directivo Estatal como al mismo Miguel Márquez de decir no, espérense no está definido el Distrito 10 está tambaleante ok está tambaleante y lo que hace es decir bueno, ya estamos negociando podemos quitar ese espacio dejárselo a Arturo Lada y designar una mujer en otro estado eso es desafortunado porque lo que reveló fue finalmente una suerte de misoginia política por decirlo así muy inconsciente muy inconsciente que lo que hizo fue subordinar a las mujeres a un arreglo político para colocar a un hombre en un cierto distrito porque le conviene así al gobernador de un estado eso es terrible ¿qué fue lo que pasó? pues bueno esto se difundió inmediatamente y vimos personajes como Pilar Ortega como Mayra Enríquez que inmediatamente dijeron a ver esto es inadmisible e inmediatamente el CEN lo que hizo fue exactamente es inadmisible no hay ningún movimiento se queda Marta Cintora Aguilar y entonces ahora lo que Miguel Márquez se desdice y dice bueno no hay problema buscaremos otro método y lo que trasciende es que finalmente es propuesto Arturo Lara en una votación para el día de hoy algo que no se tenía previsto de última hora sorprendió a varios de los integrantes del comité de directivos total ayer la propuesta y bueno es una aduana ya nada más para terminar mi comentario que no es desconocida para Arturo Lara porque ya una vez no fue elegido precisamente por la cuestión de ejecutas de género las tres propuestas si no recuerdo en 2012 fueron Juan Carlos Muñoz Betty Yamamoto y Arturo Lara eran las tres propuestas ciudadanas para llegar a una curul por la vía plurinominal y el sacrificado fue Arturo Lara en 2012 no veo por qué no sea así en el 2015 más que sacrificado yo creo que en esta ocasión el más vapuleado sin deberla ni temerla ha sido precisamente Arturo Lara porque ya fue exhibido una vez y ya Miguel Márquez dijo lo de la que iba a quitar a una mujer bla 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 y ahora lo vuelven a mandar mandan la propuesta de Arturo Lara frente a Justino Arriaga que sabemos que prácticamente es el que lleva mano por ser del grupo de Madero ahí también está Lorena Alfaro que de cajón por la guía de género entonces yo creo que lo más lo lógico va a ser que otra vez lo vayan a lo vayan a rechazar por motivos evidentes pero lo que denota toda esta cuestión para mí es una falta de operación electoral bárbara por parte de Miguel Márquez de previsión política Márquez extraña o debería extrañar de Oliva esa al menos esa cabeza para poder esa habilidad exactamente para poder orquestar estos movimientos y sin dejar lesionados heridos en el camino es muy debe ser recordado el caso de David Padilla en el distrito 7 porque como bien dice Arnoldo era un hombre contra una mujer ¿por qué David Padilla no podía perder? porque David Padilla inicialmente quería contender otra vez por la alcaldía de Purísima del Rincón Márquez le promete la Diputación Federal y le dice si te bajas de tus aspiraciones alcalde te prometo la Diputación Federal y en cambio para alcalde ponen como candidato único a Juventino López Ayala entonces creo que es algo que se pudo haber evitado si quería realmente que Arturo Lara estuviera en una Diputación Federal con un simple operación política básica si hubiera dejado la contienda interna por la candidatura a la alcaldía un Juventino David le gana David a Juventino y Márquez creo que fuera Juventino es que aquí hemos visto como en lugar de tener un plan general o sea siempre hemos señalado la carencia de operadores políticos de Miguel Márquez y la carencia de una visión del Estado siempre ha estado diciendo que nos va a meter que el PAN que el decida que el método inventan a Marta Mejía contratan esta firma de marketing y de relaciones públicas para que venga y les cobre un dinero por algo que no sirvió de nada pero Márquez ha ido cruzando cada arroyo hasta el momento que llega él o sea no tiene un panorama general de la cuestión no se ha ahorrado un tramo para agarrar un atajo que le hubiera convenido mejor o sea si desde el principio se hubiera sentado con Gustavo Madel le hubiera dicho a ver es Guanajuato soy el gobernador vamos a ponernos de acuerdo yo sé que tú quieres posiciones yo también tengo que tener un congreso adecuado algún diputado que me funcione vamos a repartirnos el pastel no de todas maneras ya le habían dado en la torre a la democracia panista ya habían decidido que la militancia no es confiable que el padrón no sirve que iban a ser de dasos yo no entiendo porque mitad y mitad Lalo Trujillo en todas partes dice el padrón no es confiable por eso las alcaldías decidimos así y si se van con siete distritos de mayoría donde obviamente ese padrón no confiable actuó tuvieron que manipularlo Márquez lo manipuló mucho lo hizo en Abasolo lo hizo en Purísima lo hicieron en Salamanca con Karina Padilla jalando y apretando como dicen los panistas tronando huesos buscando negociaciones de todo tipo etcétera a grado tal de darle un empleo a Jorge Estrada Palero que estaba en el exilio político y al que Miguel Márquez le tenía muy poca voluntad política para conseguir ganarle a Badía en Irapuato entonces nadie puede es innegable que hubo mano de la estructura gubernamental del propio gobernador para tratar de ganar esa elección bueno pero es que eso no se planeó se resolvió el asunto así ese día en esa coyuntura y paz no se fijaron que entre los daños colaterales estaba Arturo Lara y entonces como no se fijaron dicen que la tarugada es la primera las demás son consecuencias ahora tienen que tratar de repararla con las declaraciones anti equidad de género terribles en estas alturas del partido y más en un gobernador como Márquez que trae cargando ese problema ese lastre de que no le importa mucho el tema de las mujeres y dos ahora subiéndolo a la lista de última hora te faltó Salim Salim ha hecho su trabajo y más o menos se ha metido cabildeando en México desde hace tres o cuatro semanas y no es que más entonces hoy va a llegar en la lista Arturo Lara adicionalmente empujado por Márquez yo veo realmente complicado que puedan ayudarle o que entre pero en qué posición sería prácticamente un milagro que los lograran sacar y del que se me hace que no merece eso es Arturo Lara que es un cuadro que podría aportar mucho que podría funcionar muy bien en el gobierno de Márquez en muchas áreas es un hombre con experiencia de diversos tipos no solo académica entonces no entiendo esta falta de previsión bueno entiendo que Miguel Márquez en general tiene una gran falta de previsión no entiendo que insiste en ella cuando vea que no le ha funcionado bueno esa es una operación muy errática poco a poco yo creo que ha sido muy evidente como en estos casi cuatro años de gobierno Miguel Márquez ha tenido precisamente ese faltante la parte política no solamente en la política interior de su partido sino también hacia afuera tiene operadores tiene operadores políticos el asunto es qué tan efectivos son hay personajes ocupando los puestos de operación política pero no operan mucho exactamente a qué se dedican esos operadores políticos qué es lo que están haciendo realmente quién paga su nómina y en qué se están aplicando inclusiones de gobierno o cuestiones políticas lo que dice es nos puede dar el paso al siguiente tema tomando en cuenta que en el PRI no hay mucho que discutir va a salir Azul Echeverry y quizás nadie más en las listas plurinominales pero el tema de los operadores políticos nos lleva al asunto de las cajas populares donde también hay vamos a cerrar la mesa el día de hoy o sea Antonio Salvador que está metido García López que está metido en ese tema pues se lanza contra las víctimas de las cajas difamándolas porque es una difamación incluso si Maricarmen Soria estuviera planteando resolver el caso de algunos y otros no al momento que un funcionario público sale y lo dice estigmatizándola no cumple su función no es esa su función si detecta algún tipo de falta en lo que hace Maricarmen Soria hay instancias donde lo puede señalar ante los medios y encona mucho el problema cuando él a su vez sí se ha reunido con la parte que es digamos la responsable de la afectación de tantas familias tú tienes mejor la película Javier pero ahora se viene encima el tema de Acremex que parece más delicado todavía porque es más gente el problema es y principalmente es que el encargado precisamente de la gobernabilidad de la mediación en los conflictos incluso entre particulares que llegan a desbordarse e impactar en la vida pública del Estado es él sus trabajadores Héctor García Cerrillo y compañía a eso se dedican a eso están ahí Héctor García Cerrillo tú sabrás cuánto tiene ya el gobierno del Estado llegó con Juan Manuel Oliva cuando Juan Manuel Oliva fue secretario de gobierno en el año 2000 tiene 15 años son 15 años 15 años quiero pensar de bagaje en el tema qué es lo que sucede primero el gran problema ha sido Caja Progresa porque es un problema que tiene ya años tiene muchísimos años estándose estamos hablando ya prácticamente de cuatro años aproximadamente de este conflicto que ha venido incrementándose incrementándose se han logrado organizar los desbordados en una especie como de asociación quizás no están dedos de alta pero están finalmente bien muy bien organizados han prestado las denuncias penales que implican un trabajo de organización también 900 por supuesto más de 900 denuncias y contando porque todavía van despegándose algunas más comete la pifia enorme de reunirse primero o sea de no atender a la organización de verla yo creo que una personalidad de turba iracunda que viene a dar lata aquí a Palacio de Gobierno si su problema está en Dolores Hidalgo ¿qué hacen aquí? Es federal también fue el primer argumento el asunto es un tema federal no es de nosotros desconociendo completamente el ámbito de sus responsabilidades y no se reúne con ellos a pesar de varios oficios que incluso nos han mostrado a los mismos defraudados de los medios de comunicación no solamente a Zona Franca a diversos medios oficios que se quedan sin respuesta oficios que se quedan con una larga y de pronto y de buenas a primeras resulta que después de que ellos empujan un proceso con el fideicomiso de pago en la Ciudad de México en la que obligan a que interviniera Arturo Navarro Navarro que está precisamente coordinando los servicios públicos de la Secretaría de Gobierno interviene en ellos les consigue ya la mediación les consigue un comisionado para que vaya a acompañarlos al DF cuando ellos ya habían adquirido la cita ellos ya habían hecho la gestión primaria y lo que hace el gobierno del Estado es ya sobre la marcha entregar a un asesor al fideicomiso este fipago fipago así es entonces ahí es donde terminan una ruta crítica y ya cuando está determinada esta ruta crítica creo que ahí es donde viene el error ya cuando está encaminado el proceso de auditoría es cuando Antonio Salvador se reúne con la gerencia de Caja Progresa y además lo boletina finalmente no hay ninguna información oficial no hay una pero boletina la foto enviaron unas fotografías no hay información o sea no surgió una información tal cual que se reunieron y que acordaron finalmente las cifras para regresar a los obradores bueno ahí empieza el problema se habló de la auditoría una auditoría que además ya estaba en marcha y en la que no tiene por qué intervenir quien va a ser la auditada que es la gerente no se puede acordar una auditoría con el auditado no obstante que no se reúne con los afectados acusa a la lideresa de haber solicitado arreglos para unos cuantos se nota en cono personal de Antonio Salvador ya con María del Carmen porque Maricón en Soria me parece a mí que está en su derecho de realizar y de denunciar públicamente después de todo lo que ha pasado es decir las denuncias de María del Carmen en Soria me parece a mí que son a raíz finalmente de la respuesta que tiene el gobierno no de algo que viene a priori antes de una acción gubernamental es la inacción gubernamental y la no intervención la que provoca este tipo de problemas entonces pues ella finalmente lo que hace es lanzar el reto excesivo o no fuera del lugar o no del debate pues me parece que el reto a debatir es finalmente una reacción de finalmente un grupo ciudadano que no tiene lo invito a que lo discutamos en una mesa y me lo compruebe creo que tiene razón y a todo un saludador se salió del tema diciendo que no es debatible el problema que no tiene el gusto de conocer a la señora ese es un dato importante porque alguien que ha estado encabezando una manifestación de víctimas de un quebranto financiero así es a la que el secretario no conoce desde lo que se ha quejado María Carmen no nos reciben las autoridades y para finalizar yo lo que diría es esto es una negligencia y una falta más de la secretaria de gobierno de la administración encabezada por Miguel Márquez Márquez no es la primera vez que se actúa de manera tan tardía negligente y torpe en un conflicto social recordemos también las las manifestaciones campesinas que terminaron en un bloqueo carretero eso se pudo haber evitado con una acción política inmediata sin embargo lo que provocó fue terminaron dándole lo que pedían bueno pero esa capacidad o escasa capacidad de gestión mejor dicho que en un problema como el de Dolores está más localizado está en una sola comunidad son seis mil familias no se compara con Acremex que son treinta y cinco mil socios en una ciudad como León y que puede llegar a otros niveles esto apenas está empezando pero traslademos si no funcionó allá cómo va a funcionar acá no simplemente el panorama no luce mejor y al contrario creo que es mucho peor porque incluso los propios socios hablan de que hay personas guanajuatenses en Estados Unidos que siguen enviando dinero a Acremex pensando que están generando sus ahorros cuando en realidad ya no pueden retirar y a lo mucho algunas personas de escasos recursos logran sacar a la semana 250 pesos una cuestión realmente increíble inconcebible que una caja en la que tú estás ahorrando finalmente te dé la espalda y empieza aquí el juego con el gobierno del estado que parece que prácticamente los ciudadanos le están pidiendo un favor al gobierno del estado cuando el gobierno del estado en realidad debería tomar como una tarea de inmediata de manera inmediata antes de que salgan los medios antes de que salgan manifestaciones tomar el asunto y empezar a dialogar con ellos directamente porque esa es la otra cuestión los afectados dicen es que nosotros nos enteramos a través de los medios no porque las autoridades estatales nos estén dando información de manera directa entonces esto genera ni las autoridades de la caja automáticamente de la que se ha hecho y finalmente terminan en cuestiones como la de ayer la reunión que casi linchan a Rosalind no llegó todavía tanto pero sí la retuvieron y la querían llevar al ministerio público eso está pasando precisamente por esa ausencia de poder esa ausencia de normar esa ausencia de acompañamiento yo lo que insisto de gobierno dentro de lo que puede hacer quizás a lo mejor no puede intervenir económicamente en todo pero sí tener un mínimo acompañamiento los conflictos hay que canalizar hay que encauzarlos no dejarlos sueltos exactamente y lo que y lo pasó lo mismo con Caja Progresa en Dolores Hidalgo hace algunas semanas también detectaron donde estaba Lidia Arbizu y también la hicieron marchar peligroso que todo esto ocurra unos días antes de las elecciones se está desbordando vamos a dejarlo aquí si les parece bien porque eso la dirá a comer también para la gente que nos está viendo muchísimas gracias Javier Fernando Javier Bravo Fernando Velásquez reporteros y jefe de información de Zona Franca de Revista de la Una muchas gracias por acompañarnos terminó la semana terminó el mes de febrero nos vemos aquí el próximo lunes es semana de informe de gobierno de Miguel Márquez estaremos pendientes de eso transmitiendo incluso ahí desde el recinto donde se va a llevar a cabo esta ceremonia política el próximo jueves 5 de marzo pero aquí lo espero el lunes en punto de las 13 horas soy Arnoldo Cuellar muchas gracias buenas tardes gracias gracias